A partir de la firma del acuerdo final con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional evalúa la opción de negociar con el gobierno o someterse a una confrontación militar de fondo. El Ejército de Liberación Nacional se encuentra desde hace más de dos años en una fase reservada de acercamiento y exploraciones con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para tratar de definir una agenda que permita que el grupo rebelde deje las armas e ingrese a la actividad política legal. Yo creo que ahí lo que falta es decisión política del ELN para hacerlo y, por supuesto, le repito, llamar a las partes para que esto se pueda consolidar en el mediano y corto plazo. A este grupo el gobierno le ha ofrecido la posibilidad de entrar en este proceso, pero ellos simplemente no lo han aceptado porque pretenden seguir con las amenazas a través de la extorsión, el secuestro, el terrorismo a la estructura energética del país. Y esto hace que sea muy difícil negociar con este grupo. Ellos creen que eso los muestra fuertes, pero pues en realidad para nosotros y en general para todo el pueblo colombiano, este es el mayor síntoma de gran debilidad y de miopía estratégica. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.